Bueno Ayudadme a colocar esta baliza en la calle Ok Pues nos quedamos aquí Bueno ¿Será corto el capitulo o largo? No se, yo creo que el capitulo 4 va a ser el final Una hora o 40 minutos de capitulo 2 Este seguramente que va a ser todo recto No creo que haya mapa Atención, transportes Delta, ayudándonos a despejar la zona Marchando a Carmine Amigos Joder, los tenemos encima Vale, dejadlo de Carmine Ver, cuando podré disparar esa cosa Dale un minuto para que se calibre Ah vale, que es una pistola Ya, que pasa si no tengo un minuto La barra se ha quedado en 83% Pues anda algo Vale ahora, fuego, fuego Lo han dado eh, con el láser Si El martillo puede ser activo Una vez más No No, esto es el modo fácil Adios, transportes Ja Hostia, cuidado, cuidado, cuidado Pero ese es nuestro Ah, ese es nuestro, vale, vale Pensaba que no Ya, pues es que lo necesito eh Este, me da que lo van a controlar eh Seguro Muy bien La A, B, E está adelante I2 Delta, nosotros vigilamos esta Por una mierda Sin salida Para el otro lado del edificio No os preocupéis Delta, puedo echaros una mano antes de lo mío Vale, que lo rompan, que lo rompan, venga Subíos al coche Delta Que coche Ah Ahora Que hay, ¿alguien dentro o lo están controlando desde algún sitio? Cole, cuando hayas terminado, coloca en posición tu baliza Gracias por llevarnos Marcos tiene mal la espalda Que menos Vaya manera de decirle viejo, invitado a una guerra La academia está cerca, crucemos este desastre Ver, el pelotón Eko no puede aterrizar, el Raven está bajo fuego Hay que haber coleccionables aquí, seguro Dade en cuanto podáis y colocad la baliza en su sitio Y eso va por todos los pelotones Se aproximan muchas señales térmicas Bah, dejé el ejército por tanta realidad ¿Te toco la de Resident Evil? ¿Cuál? ¿Te toco la de Resident Evil? Digo, si te toco con el piano, la de Resident Evil Ah, vale La sonata de medianoche Tío, que poco se ve aquí Vale, sabía yo que tiene que haber algún coleccional por aquí Vale ¿Qué pasa? ¿Porque me está sonando así un poco grave? Vale Menos mal que ha sido tu por ahí porque no sabía por donde era Si Si Justo, que como es el I.G.A.P Para las ampollas era, no? Muy bien, Ber Si ¡Eh, Lima! ¡Distraed a Isacopadio! ¡Nos vamos por detrás! ¡Aquí en la diva, Neta! ¡Lo distraeré! ¡Eh, capullo! ¡Por aquí! ¿Qué eres? ¿No eres tú el que se envuelve? ¿Cuál, cuál? Le estás distrayendo, pero tú eres el que se envuelve, ¿no? ¡Rápido! ¡Sí! Eso es tener hogarios No le veo más ampollas ¡Sí! Vale, aquí hay rifle, si quieres ¡Ay, estoy lejos! Voy para allá ¿Qué fue eso? Es que no veo nada No veo nada No veo nada Hay una mejora ahí detrás De esta palmera, pero... Pero no ves cómo se llega Sí, es que no veo nada Eh, ahí, ahí Es que ya digo, no veo nada O sea, estoy totalmente a oscuras Sí, yo también, pero bueno No tiene más ampollas Ah, vale, sí, la veo, la veo, la veo ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Me ha matado Pillado No, en el otro lado Es que he ido al otro lado para ir por detrás Pero hay enemigos Vale Justo a tiempo, Delta Habrá que matarle, pero ya Coge la... Sí, ya coge todo ¡Mierda! 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 ¡Distraed a esa cosa mientras vamos por detrás! ¡Afirmativo de esta! ¡Lo distraeré! ¡Eh, capullo! ¡Por aquí! ¡Uf! ¡Muchilio! ¿Dónde estás? ¡Ah, un poquito adelante! ¡En la tubería! ¡Joder! ¡Pone la mano en medio de la joya! Yo estoy haciendo a ver si me ve. Para que veáis la joya. ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Ahí! ¿Dónde están los enemigos? ¡Pulso! ¡Ven! ¡Una primicia! ¡La baliza de Cold Lane está desplegada! ¡Ya van dos! ¡Bien hecho, colega! ¡Envío un satélite hacia su posición! ¡Vamos a hacer que llueva fuego! ¡Sí! ¡No! ¡Córete! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Te han metado? ¡No! ¡No, no, no! ¡Que justo se ha levantado y se ha agachado cuando ha disparado! ¡Una putada! ¡Puta aquí! ¡¿Cómo puedo ir ahí?! ¡Ese está muerto! ¡Mierda, mierda! ¿Qué ha pasado? Nada, que están por todos los lados. ¿En serio? ¡Me está costando ver a uno! Vale, joder, por fin. ¡Veo a uno! ¡Cúbrete que voy! ¡Qué suerte! ¡Yo es que no he parado de encontrar a mis enemigos! Aquí está, vivo. Vale. Yo disparando a lo lejos a dos y me ha costado matarlos, encima. Tienen que estar aquí escondidos, porque si no, no lo entiendo. Aquí hay alguno, porque lo estoy escuchando. ¡Mierda! ¡Despejad del edificio! ¡No podremos colocar la baliza! ¡Ah, mierda! ¡Mierda, todo! ¡Cuidado! ¡Un warden! ¿Un warden? ¿Dónde? ¡Allí, justo enfrente! ¡Hostia! ¡Toma de mi lado! ¡Estos! ¡Vale, le he congelado! ¡Que alguien me ayude! ¡Vale, voy! ¡Espera, espera! ¡Vale! ¡Ay, mierda! Con lo bien que le teníamos para dispararle ahí. ¡Lo teníamos sin ahí! ¡Sí, sí! ¡Se bugueó, se bugueó! ¡Toma de mi lado! No sé, ha sido muy fácil. Sí, yo creo que se bugueó bastante. ¡Hola, compadre! Te he visto, ven aquí. Me voy a gastar balas contigo. Despejado, Marcus, despliega la baliza. ¡Manchando! ¡Cufrísme! A ver... Nada, no creo que aquí salga ninguno. Por la puerta igual, entran. Ah, por cierto, tienes para descargar hoy, gratis. ¿Y cuál? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Hostia, qué guapo! ¡Uh-huh! ¡Hostia, qué serés, Marcus! Ya está, ya me he enamorado. ¿Puedo usar este arma para siempre? Ósala, ósala. Ya está, ¿no? No veo a nadie. Vale. ¿Y qué decías que hay gratis? ¿Puedes descargar? El... No. Ay... Por cinco años... O sea, por los cinco años... Han puesto el... El Black... El Black Desert Online. ¿No? Gratis. No estaba gratis, ¿no? No, estaba hacia ocho euros, así. Pues está gratis ahora. Es que a mí me sonaba que estaba antes gratis. Sí. Y yo lo probé, además. Listo. Academia despejada. Esta arma... No me ha quitado, ¿no? Las armas han derribado el Raven. Tenemos heridos y muertos. Necesitamos ayuda. Sigue funcionando. Oh, mierda. Recibido, Paduk. Sí, sí, sigue funcionando. Denta, Paduk necesita refuerzos en la tumba. Entendido. Vamos de camino. A que no me apuntas. A que no me apuntas. No sé si moriría, ¿eh? No lo creo. No. ¿Qué crees, a ver? Nos veremos al otro lado. Cuenta con ello, James. Soy inmortal, macho. Soy inmortal. Puedes, puedes con el disparo este. Pues lo he descargado por si quieres descargarlo tú también porque... Yo lo probé, pero no me dio a gustar mucho. Tenía un MMO con muchos botones y la hostia. No sé. ¿Cuándo podréis lanzar el satélite? Me pareció a mí, ¿eh? ¿Cuándo se dirige hacia ti y sierra? Lo probé en su momento cuando estaba gratis, eso sí. No, pero no es mala idea. Iris, toma notas. Ya he tomado nota, Damon. Sí, ahí hay algo. Eh, mejoras. Hay que ir hacia abajo. ¿Por aquí? Sí, sí. Por aquí arriba hay objetos. Hay cosas, ¿no? Sí. Vale. ¿Cuántas mejoras? Eh, tienes 20. La mejora. Lo siguiente que íbamos a ver era el camuflaje, ¿no? ¿Ya estábamos con ello? Pues creo que sí. Sí, creo que el camuflaje. Lo que es las activas estaban todas. Las pasivas estaban todas menos. Bueno, no, creo que todas no. Sí, menos el sigilo. Ya, nos hemos quedado en una mejora. Hay que buscarla. Sí, a ver si encontramos. Bueno, aquí encerrados poco vamos a usar el material. ¿Has visto esto? Parece que tratan de crear una colmena. Sí, justo al lado de las murales. Eso explica el orden abatido. ¿Y? Ah, es cómodo. Sí, sigilo. Aquí hay robotitos. De los que te gustan. Cuidado. ¿Tú vas para el otro lado entonces? Sí, yo estoy yendo por el otro lado. Yo no sé qué habrá por aquí, así que voy por aquí. Perfecto. Vale. Por aquí hay uno de cabeza, así que... ¿Cómo uno de cabeza? Ah, cabrón. No, uno me vio. O sea, era imposible de... Era imposible de cogerle. Miraba mismamente al suelo. Estás por ahí, o sea, no me han visto del todo. ¡Mierda! ¡Están por todas partes! Sí, la verdad es que está complicado. Está lleno. Sí, sí. Por aquí arriba sí. Aquí arriba está totalmente lleno. ¿Qué haces tonto? ¿Qué haces tonto? O sea, ¿por qué me ha visto? Suerte que con la motosierra les matas de golpe. Y encima el temblor que se ha despertado. Ya, me ha despertado uno al lado mío. Que no sé, que yo digo, va, habré sido yo. Pero justo el temblor, yo no. El temblor. Vamos a echarle la culpa al temblor. Al temblor, sí, sí. Vale. Eh... Yo iba por ahí. Sí, pero es que en el otro lado también hay uno que está de cabeza. No tienes la motosierra. Desmatas de golpe. No, la motosierra no la tengo. Va por ti, va por ti. Tranquilo. ¡Pulso! Con esta motosierra me lo has cargado. Sí. Buena por ti, sí. ¿Hay más camino a volar? Ah, sí. ¿Hay más por aquí? Vale, yo voy a por arriba entonces. Que es por donde iba. Vale, el temblor me hiciste tú, por lo que veo. No, no, no. ¿No? ¿Quién ha muerto? No, estoy yo aquí peleando con uno. Ah, vale. Pues sobrevive. Pues no lo sé. JD viene. Va, corriendo. Está de camino, mía. Está cerquita. Está ahí. Es como cuesta, ¿eh? A pulsar el botón, ¿eh? Es que... Es un buen rato pulsando el puto botón, ¿eh? Te veo ahí y digo, parece que te están matando. Es que me está matando el capullo. Y es que encima no sé por qué. ¿Les despiertan? Sí, eso no sé. Es una putada. No, la verdad que no me parece muy justo. Así es por aquí arriba. Por ahí como vas. Bien, mira, ¿qué he encontrado? ¿Qué has encontrado? Ah, mira, qué bien. Voy a subir. Espera. Me viene un minion de mí, ¿verdad? Vale, me vienen minions. Y subimos esto. Subido a tope. El camuflaje. Bien, perfecto. Cuidado, un stamp. ¿Dónde? Ah, bueno. Mira, para piratear. Voy a estar aquí, pilando conmigo. Sí, sí, lo veo. Mira, qué oro. Mierda. Mira, que venga J, que venga J, que venga J, D. J, D. ¿Dónde coño estás? J, 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 me has sido por el lado más comprimado, ¿eh? Sí. Vale. ¿Cómo vas? Yo por aquí arriba. Me estoy dando esquiñazo al gran... Vale. ¿Dónde coño está? Ah, coño, que está abajo ya. Qué j, j, j. Sí, sí, ya está abajo. Ah. Vale, yo estoy donde estaba él. J, 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 J perfecto, estoy aquí arriba toma, una, dos de regalo, ahí vale, parece que el martillo de la alba no vale aquí no te mueras, ya llego creo que J está cerca no te mate no, si puedo evitarlo voy para allá granada va si, ha explotado uno al lado mio vale, eso indica que has muerto es que es super débil pero, eso te pasa por ponerlo, pues eso pero si no, no habría sido tan divertido el juego si, como el pez de muriendo venga, hombre, no tengo que meter mierda no, no podía, me ha jodido bastante aquí a mi me ha jodido bastante te han tenido que fastidiar bastante si, si literalmente he ido a matar a uno le ha revivido el otro y luego me ha agarrado JD me ha liberado y luego me han aparecido los cometeros el martillo no funciona así que a la mierda le quito el martillo todavía no funciona vaya he visto reventar a alguien quien habrá sido quien habrá sido acaban de hacerle como Zell papilla literalmente es que voy a cambiar el arma a otra este me ha vuelto a joder te tengo corre, corre pero a ver eres gilipollas lo que te pasa ahora no me has cargado el arma JD, ayuda JD ¿qué? ¿puedes? sí, JD me ha ayudado estoy peleando aquí con un escopeteo y un bastión de estos de mierda que molesta más el bastión porque no paráis de moverse vale, ha dicho os voy a matar yo he entendido os estoy atacando al menos lo he entendido yo muere que mire me ha jugado a la vida que te voy a quitar va por ti va por ti es grande ahí, eh sí, la coja tú si quieres no, no, no no hace falta tranquilo yo tengo tres balas de lanzagranadas no veo ningún camino ¿alguna idea? Jack, dale al ascensor ¿ves algo por ahí? no, nada es nuestro camino vamos o sea, si fuese en cables como tuviera electricidad la jodes ahí bien pero bueno sí, pero yo estaba pensando ¿cómo lo haría yo? si no tengo bueno, con el cuchillo sí, creo que el cuchillo que todavía sería peor porque conduce pero bueno te metería un chispazo de puta madre a no ser que el cuchillo estuviera hecho de una aleación especial o algo posible vale, no puedo no puedo pasar para el otro lado ¿cómo que no puedes pasar para el otro lado? no se puede pasar para el otro lado ¿y si tienes alarma? ¿qué diría si yo? si yo he pasado sí, no, no la cosa es quedarme con el arma es que hay cosas más raras no, por ahí mira, ya no he visto nada al menos lo que me deja ver es la tumba de... no, mejor buah buah 3, 4 Dios, mi PC ha sufrido ahora mismo sí, por esto yo quería el arma la baliza es nuestra prioridad todo lo demás es secundario puedo coger ese coleccionable que hay que estoy viendo en los ojos entendido vamos, hay que entrar y ese no sé por qué me parecía la película este del distrito 9 no sé por qué el símbolo sí nada más por ahí ¿no? no hay nada, ¿no? no hay nada más yo miraba aquí arriba al otro lado ¡quítanmelo! ¡mierda! ¡matadlo! ¡joder! ¡seguid a ese poncer! ¡descajad la tumba salvada quien podáis! acaban de comerse al... ¡ah! ¡puedo seguir así todo el día! ¡Ushasko a Luki! ¡bueno! ¿quién quiere ser el siguiente en morir? ¡Maru! ¡aquí Delta! ¡ya era hora! ¡ayudadme a limpiar esto de Gadayasuke! ya está me quedé sin estresar más aquí igual el martillo 2-5 hubiera afectado ¿tú crees? puede ser mira, este está muy tranquilito aquí ¿eh? toma este es ¡ayudadme! me comí mi propia explosión pero le he hecho daño al... raptor ese ¡llego ahora mismo! ¡aguanta! ¡tío! ¡aquí está vivo todavía! ¡no, Godzilla, por favor! ¡yo soy de tu equipo! ¿Godzilla? te ha salido el arma, ¿eh? sí, sí es un reptil, ¿no? o sea es como un reptil o... tira algo de la cola pues... ¡gochila, por favor! ¡ayudadme! 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 ¡bueno! ¿quién quiere ser el siguiente en morir? es el plan yo sé que vas a ganar, Godzilla ¡no me mates! ¡y yo te apoyo! ¡ayudadme a limpiar esto de Galayaski! ¡Jack! ¡un pulso! ¡el objetivo ha matido! ¡no, ma! te vas a ocultar pero te voy a matar ¡me lo cago! la noche a veces resiste más de lo que parece, ¿eh? hay uno que está todo el rato en la zona de cosas a mí lo escucho, lo escucho le estoy viendo desde aquí no sé si le puedo dar un poquito es que los soldados me están mirando todos a mí me estoy quedando sin paz ¡es que no quiero salvar más Jack! es que no quiero hacer más Jack no, es poco pesado, ¿no? No, el Godzilla, ¿no? No tienes ni idea. Ese sí que ha dicho un buen. Pero bueno, así que tú vas por ahí y yo me encargo de este, poco a poco. Ya está. Se cayó. Hostia, el arma este tiene un retroceso de puta madre. Ha, esa arma es malísima. Vamos, a mí no me gusta. Ya. Pues la pistola, vamos. Ya, que hay alguno más. Hostia, cuantas armas hay en el suelo, ¿no? Pues sí, han caído, macho. Nos hemos pulverizado. Es que me empezaba a quedar sin balas de la motosierra, macho. Vamos a buscar. ¡Ah! Hombre, Pau. Sí, pero esto no ha acabado. Preparaos, llegan más. Ya le habéis oído, preparaos. ¡Ah, Hunters! Cuidado con sus arcos. ¡Hombre, los Uruhaes! ¡Mierda, hay nidos abriéndose! ¡Tenemos que cerrarlos! ¡Largo, Karayashi! ¡Drones por la izquierda! ¡Cazar! ¡Lanzar, Hunters! ¡Lanzar, Hunters! Este arma no es que me gusta mucho, pero bueno. Buah, he escuchado algo grande. Le han colado bien, ¿eh? Bueno, podría decirte que sí. Justo le han colado cuando el humo se ha quitado. La verdad que puede ser buena, pero a veces... ¡Lanzar, Hunters! ¡Drones por la izquierda! ¡Jack, un pulso! ¡Vayan, Hunters! ¡Vayan, Hunters! ¡Vayan, Hunters! ¡Avanza! ¡Para la izquierda! ¡Con la raiva! ¡Hostia! Cuidado, hay uno grande por ahí. y que llega la ayuda y ahora hay un mago que no veo nada me han tirado vale, hay que estar aquí ¿qué coño hay que destruir? hay que proteger vamos a ir con las granaditas de humo si, no, yo he salido estoy a ver si tengo una de estas metralletas pesadas ostia, ostia, ostia ostia, ostia, ostia ¿quieres piratearle? eh, piratea a otro vaya porque tenía su bastión de esto ¿quién es el que está lanzando o ha muerto? pues el que pirata es un mierda y está durando un montón si, si, estoy al lado de ir estábamos cubriéndonos las espaldas si es mejor los pequeñitos si, estaba durando la hostia si, si ya va por detrás muerto ¡vigilad a la derecha! gestiones por la derecha esto no me jodas, hombre ¡vamos ya! ¿qué está haciendo? ¡no mierda! ¡hay un warden! ¡y un bastión! ¡bomba, va! vay venga, aprovecha que te tienes ahí Tengo yo el escudo. Tienes ahí la arma que te he dejado. Corre. Bueno, al robot le he destrozado. No, 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 no. No, 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 no. Oye! Se acabó. Les hemos dado su merecido. Vale. Aquí hemos acabado... Y él el nuestro hace como 5 veces. Sí, me las he visto peores. Te he dicho que esta la pasábamos. Cada vez que me cierras a sombra te subes. Que asco de zona, de verdad No, pues ahora no me ha resultado tan pesada No Es un poquito más El plan era colocar la baliza detrás de la tumba Hacedlo, yo me quedo vigilando el frente Y por si muero, no No ha estado tan mal Trabajar juntos Lo mismo digo Vamos, Delta Delta, me gustaría saber de vosotros ¿Cuánto os falta para colocar esa cosa? Ya casi estamos, Bert Muy bien, hay que colocarla exactamente donde Bert la necesita ¿Dónde? Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!